El agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Vida interior, diálogos para tener vida. El agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón, vida interior, diálogos para tener vida. Domingo de Ramos es un día de contrastes, de alegría y de dolor, de exaltación y de condena. Todo vivido por el mismo Jesús. Nuestra propuesta en Radio Tepeyac, vida interior, mantiene el deseo de que al vivir en un mundo tan acelerado y ruidoso, nos ayudemos a encontrar en nosotros mismos, en nuestro corazón, un lugar, un espacio y un tiempo, que sean como un contraste o una propuesta serena y armoniosa para nuestra dimensión del Espíritu. Hoy, Domingo de Ramos, al acercarnos a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y después al escuchar su pasión y muerte, nos ofrece las incongruencias y los contrastes que ocurren muy a menudo en nuestro tiempo. En la actualidad, nos hallamos inmersos en muchas contradicciones. Seguramente, quienes escuchan esta palabra, podrían explicar más de una. Veamos algunas de esas experiencias contradictorias vividas por Jesús, que es el referente permanente de nuestro programa. Jesús se ve aclamado por el pueblo, festejado con ramos y palmas, y a la vez, Pilatos, empujado la muchedumbre, a pesar de reconocer su inocencia, lo condena y no es capaz de liberarla y de hacer justicia. Judas, amigo elegido por Jesús, llevado por sus criterios religiosos o quizá por la codicia y la ambición, se atreve a traicionar a su amigo y maestro. Los discípulos, sus compañeros y amigos más cercanos, se dejan vencer por el sueño y no son capaces de acompañar a Jesús en este momento tan especial. Y Pedro, que hace el alarde de ser el mejor amigo, que se atreve a desafiar con su valentía, después niega a Jesús por tres veces. Al contemplar las contradicciones que vive Jesús, nos exige una reflexión a todos nosotros, a quien les platica y a ustedes que escuchan. ¿Somos personas con ansias de cuidar nuestro interior? ¿Qué contradicciones encuentro en mi propia vida? ¿Es posible que en nuestros años de camino hayamos vivido momentos o situaciones en los dos sentidos? ¿El de mi falsedad por proponer y no cumplir? El de exigir a los demás lo que yo no ofrezco o no hago y tantas situaciones ambiguas. Como también a la inversa, vivir el dolor de la traición, el de ofrecerme con generosidad, aunque me alcance el chisme, la mentira o la calumnia. El proponernos estar atentos y al servicio de algún enfermo o necesitado y vivir la sorpresa del olvido y la ingratitud, o peor aún, si nos acompaña el chisme o el desprecio. La propuesta de hoy, amigo oyente, es sintonizar mi vida con la de Jesús, que nos ofrece una singular ocasión para crecer en libertad y para aprender a vivir de la intimidad de nuestro ser en y con el ser de Jesús. Que el vivir este domingo de Ramos nos ayude a que cualquier dolor que la vida nos depare a cada uno de nosotros o el que vivamos como ciudadanos de este mundo tan marcado por la violencia y la muerte, lo entendamos y lo apreciemos como dolor de Jesús. Vivamos con Él, ahora y aquí, nuestra pequeña pasión. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Monseñor Enrique Díaz y el sacerdote Román Fortuny. Vida interior, diálogos para tener vida. Todos los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Vida interior, diálogos para tener vida. Monseñor Enrique Díaz